Comtex, Claro, Nicaragua y empresas aliadas premiaron a niños, niñas y adolescentes ganadores de las Olimpiadas Nacional de Robótica, luego de ubicarse en importantes lugares del top internacional durante la Olimpiada Mundial de Robótica 2021 bajo la temática Powerbots, el futuro de la energía. Los equipos ganadores participaron en el concurso mundial de categorías regulares y alcanzaron puntuaciones por encima de países con gran trayectoria en la robótica educativa. Dichos grupos obtuvieron sus espacios en escenarios extranjeros luego de alcanzar los primeros puestos en la Olimpiada Nacional 2021, misma que se realizó virtualmente y fue patrocinada por Claro Nicaragua, entre otras empresas. Esta es la tercera Olimpiada Mundial en la que participa Nicaragua y la primera representada por tres equipos en las categorías Elementari, Junior y Seniors. En años anteriores, Nicaragua participó mundialmente en la categoría Seniors. La destacada participación de nuestro país se realizó aún bajo la pandemia del COVID-19, tomando en cuenta las medidas rigurosas de bioseguridad, así como esfuerzos por parte de los estudiantes, instituciones, docentes y empresas para dar continuidad al proceso de aprendizaje de manera virtual. Claro Nicaragua felicita a los niños, jóvenes y adolescentes que participaron en la Cuarta Olimpiada Nacional de Robótica. En Claro estamos muy contentos de participar en estas iniciativas que suman por la calidad de la educación nacional. La robótica es una herramienta que le brinda a los niños la capacidad de trabajar en equipo, además de desarrollar la lógica, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Animamos a que otras empresas se sumen a estas iniciativas y que juntos podamos aportar a la educación con calidad, sobre todo con la innovación y la tecnología. Claro que sí. El mejor mensaje que podemos dar este año es que en 2022 debemos de seguir apuntando a la educación, debemos de seguir creando estos espacios para que los jóvenes continúen desarrollando esas habilidades. Creemos que viene a nutrir no solamente desde un punto de vista profesional o académico esto, sino que le viene a dar una perspectiva a Nicaragua de mejorar económicamente con verdaderos jugadores que tengan un mejor desempeño en Nicaragua. Nuestra preparación, nuestras capacidades desarrolladas desde temprana edad van a garantizar que tengamos mejores resultados económicos y de competencia como país. Por lo tanto, mi recomendación es que continuemos apoyando a la educación de Nicaragua. Fue una experiencia muy, muy enriquecedora para los niños. La integración entre ellos fue espectacular. Ellos crecieron en muchas habilidades blandas que necesitan para los trabajos de este nuevo siglo. Me gustaría que mucha gente se uniera a este movimiento. Es una experiencia muy bonita. No por el hecho de que aprendes, sino por el hecho de que participas contra otros países. La atención que se siente es muy grande, muy bonita. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.